Miren pues, vine a comprar los tacos aquí con el amigo del cuate que está vendiendo sus tacos de birria y pues ya me fue bien, me hizo un descuento y pues dándole las gracias también y firmando un video un poquito más largo para que vean lo que les está ofreciendo y la venta que tiene de su birria y pues el consumo que si le está dando la gente. Bueno pues gracias por el regalo que me diste ahí de los tacos, ustedes vienen, gracias, él me hizo un descuento, no, me hizo un descuento ahí en la cooperación que andaba, no pues sí, gracias, nos vemos, gracias. Gracias, miren, pues esperando que, miren aquí está la gente consumiendo y le digo ya me hizo un descuento y pues también hay que agradecer agradecidos y aquí del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno le agradezco el apoyo que me dio cuando me hizo el descuento y ahí cuando gustes puedes venir aquí con él a los tacos.